Vivimos en un momento en el que como cristianos somos cuestionados constantemente respecto a nuestras creencias. Escuchamos gente que nos dice que Dios no existe, que no tiene sentido nuestra fe, que no tiene sentido seguir en este camino y es ahora el momento en el que como hijos de Dios tenemos que salir a poner el nombre de Jesús en alto y reafirmar que ese Dios al que alabamos todos los días existe y es real en nuestra vida. Sí, tenemos muchas pruebas de que Dios existe, pero la más fuerte y la que nadie, nadie puede cuestionar es la experiencia que vos podás tener con Él, con el Creador del Universo y es por eso que surge esta canción Divina Existencia que queríamos compartir con vos estos días. Es una canción para que vos podás compartir con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos para presentarles quién es ese Dios en quien creemos y a quien alabamos así que te esperamos mañana a las 9pm Argentina para que podamos compartir todos juntos esta canción. Un beso.